Bueno, y seguimos en Arriba Quemando el Sol y ahora vamos a tener un viaje virtual de alguna forma para conocer un poco más lo que está pasando en México, donde gobierna Andrés Manuel López Obrador, donde hay muchos cambios desde su llegada a la presidencia y todavía muchas cosas por hacer. Así que vamos a saludar a la secretaria general de Morena, a Citlaly Hernández. Buenos días, Tomás García y Nahuel Bianchi te saludan, ¿cómo andás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, buen día. Y un gusto compartir lo que pasa acá en México con ustedes. Bueno, primero, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen ahora? Por un lado está el tema de la revocatoria de mandato, que es una de las promesas de campaña de López Obrador, pero por el otro también es tentador para la oposición de decir, bueno, podemos revocarle el mandato. ¿Ese es uno de los ejes que están manejando en este momento? Sí, pues estamos a la mitad del proceso de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dura seis años, en un gobierno acelerado. Andrés Manuel López Obrador, desde el día uno de su gobierno, dijo que gobernaría seis años como si fueran doce, y es real, prácticamente no tiene descanso el presidente. Se despierta a las cuatro de la mañana, a las cinco tiene reuniones de seguridad con el gabinete, a las siete sus conferencias matutinas, y a raíz de eso atiende todos los temas que conciernen al gobierno federal, y los fines de semana y los viernes sale de gira al interior de la República. Y bueno, estamos, digamos, a mitad de un proyecto de nación en marcha, a mitad de su periodo de gobierno el prometió someterse a la evaluación de la gente, de tal manera que se vuelva una costumbre, una práctica y una posibilidad para la ciudadanía, sea quien sea que gobierne después de él, que si la ciudadanía se organiza pueda ejercer el uso de esta herramienta de revocación de mandato y obligar, digamos, a sus gobernantes a tener este ejercicio como una práctica cotidiana. Estamos ahora en la recolección de firmas para solicitar a la autoridad electoral, pide cierto número de personas, sin problema se juntarán, y la ratificación, o lo que nosotros llamamos ratificación, porque por supuesto Morena busca que el presidente se ratifique, este proceso se realizará en marzo, a finales de marzo. Es una oportunidad profundamente democrática para que la oposición, que argumenta con una narrativa tramposa, que ya nadie quiere al presidente, que mucha gente está arrepentida de votarle, que todo es un desastre, y esas narrativas que suele usar la derecha cuando hay gobiernos progresistas en marcha, pues me parece que él tiene la oportunidad de ocupar una vía democrática para expresar esa supuesta inconformidad, y si es que en realidad la ciudadanía ya no quiere que continúe este proyecto de transformación, pues no hay manera más democrática, más pacífica y más cívica para expresarlo que en este proceso de revocación o ratificación. Vemos una incongruencia de la oposición, por supuesto, porque antes de este ejercicio decían que el pueblo de México quería que ya no fuera Andrés Manuel presidente. Cuando promovimos la ley para que existiera esta herramienta de consulta, nosotros proponíamos que para ejercer un ahorro en el presupuesto se realizara esta consulta de ratificación o revocación en las elecciones que tuvimos apenas en junio. La oposición argumentó que era una trampa, que porque eso era como tener a Andrés Manuel López Obrador en la boleta y que eso nos iba a dar prácticamente mayores triunfos electorales, esquizofrénico y muy contradictorio, porque al final de cuentas, pues si la gente no quiere a Andrés Manuel tenerlo en la boleta, pues no reeditúe, ¿no? Lo cambiamos y es que se va a hacer en marzo y bueno, ahora la oposición dice que no va a participar en una fuerza. Todo eso, pues ya hay que ver la discusión. Por ahí por la oposición, este ejercicio de democracia participativa lo ven como un riesgoso para sus intereses, ¿no? No me imagino, no sé si lo piensan lo mismo o hay solo una cuestión coyuntural del momento. Yo creo que lo ven riesgoso porque las encuestas de los últimos días ponen en una evaluación al presidente de en promedio 65%. Y recién se han conocido sondeos internacionales en que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el segundo mandatario con mayor reconocimiento a nivel mundial y en ese sentido, bueno, yo creo que las narrativas que ellos han tenido no se pueden sostener porque lo que nosotros esperamos es que en la ratificación de marzo habrá una manifestación de respaldo social muy amplia, es Andrés Manuel López Obrador y lo cual es una derrota política para ellos. Por eso, de antemano se adelantan para descalificar la consulta. Yashi, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Acá Nahuel te saluda. Hola, Nahuel. Acá en la Argentina, en los medios internacionales que llegan a Argentina y los medios importantes, no importantes, los medios hegemónicos de este país, están llegando muchas noticias sobre la reforma energética que se está hablando en tu país y que se está dando. Lo que dicen acá es con una preocupación de Estados Unidos. Bueno, ¿qué nos podés explicar para explicar un poco mejor realmente el tema? Bueno, sin duda estos medios que seguramente mencionas de tu país pues son más empresas que medios de comunicación y por eso es que proyectan esta preocupación que tienen algunos intereses económicos nacionales en México e internacionales porque la historia resumida es esta. Hemos tenido muchos gobiernos entreguistas que han puesto en riesgo nuestra propia soberanía, entre ellas la soberanía energética. Ustedes saben que México es un país petrolero y en su momento la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas que, digamos, regresó la incidencia del Estado en el petróleo pues nos generó mucho desarrollo. A raíz de eso se construyeron universidades, escuelas, hospitales. Pero en las últimas décadas ha habido una intención pues de gobiernos neoliberales de privatizar la industria energética y en 2013 Peña Nieto ya con una complicidad con todos los partidos logra firmar el Pacto por México que traía, o mal llamado Pacto por México que implicaba el acompañamiento de todas las fuerzas políticas en un paquete de reformas neoliberales entre ellos la Reforma Energética. La Reforma Energética se convirtió primero eliminó de nuestra Constitución los recursos o la incidencia del Estado en los recursos como el petróleo y la energía de carácter estratégico lo cual permitió que se aperturara digamos al sector privado y lo que sabemos o el corte de caja que tenemos de la aprobación de 2013 de esta Reforma a la fecha pues es prácticamente la generación de negocios de unos cuantos como un ejemplo Felipe Calderón que fue uno de los principales defensores de toda esta política energética prácticamente le entregó desde el Estado muchísimos contratos a una empresa española que se llama Iberdrola y después de ser presidente de la República se fue de asesor de esta empresa es decir esta reforma beneficiado que ha provocado en México ha provocado que aumenten las tarifas eléctricas y que se hagan negocios para unos cuantos un poco ligado al propio caso Odebrecht y a varios negocios usados usando pues el amparo del poder y los contratos a beneficio a unos cuantos empresarios nacionales e internacionales la reforma que presenta hoy el presidente o que presenta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea dos cosas que me parece que son las más relevantes bueno tres una elimina todo las normas o las condiciones que de facto institucionalizaban una entrega de negocio a empresas privadas y desarticulaban la capacidad del Estado para incidir en la producción generación y suministro de energía eléctrica de tal manera que prácticamente toda la la pues la infraestructura el presupuesto lo ponía el Estado mexicano al servicio de negocios de empresas transnacionales eso lo elimina lo digamos reestructura condiciones más justas porque al final la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa del Estado mexicano pues es una empresa y prácticamente esta reforma propuesta en 2013 por Peña Nieto pues generaba condiciones de inequidad en la competencia entre la empresa del Estado mexicano y otras empresas entonces ajusta para tener un piso más parejo y coloca digamos una participación en la energía eléctrica de un 56% de la empresa pública de la Comisión Federal de Electricidad y un 4% de participación en las empresas privadas pero con nuevas reglas digamos no con reglas que les beneficiaban desde la reforma y la otra que me parece muy relevante es que se plantea recién se descubrieron varios yacimientos de litio en México y plantea pues el recurso o el mineral este mineral como un recurso de las y los mexicanos ¿qué importancia le dan desde Morena a la integración regional? porque muchos se ven hablando desde el eje ¿no? de México Argentina puede ser Bolivia y algunos países más que son como un foro progresista digamos y donde se empieza a ver una real posibilidad de la integración de Latinoamérica ¿ustedes qué importancia le ven a esto? bueno para nosotros siempre ha sido parte del proyecto alternativo de Nación que impulsó Morena un objetivo muy importante fortalecer nuestra posición soberana frente a Estados Unidos que es nuestro vecino del norte y fortalecer nuestras relaciones hermanas con América Latina y mirar más hacia el sur el presidente de la república solo ha salido dos veces del país a Washington y recién está por salir de Nueva York sin embargo a pesar de que no ha salido del país por concentrarse en la política interna pues ha generado una ha impactado digamos en la política exterior mirando más hacia el sur y ha tomado determinaciones que son inherentes a nuestras posiciones políticas muy claras en momentos decisivos por ejemplo darle asilo y salvarle la vida a Morales su posición frente a Venezuela de buscar la resolución pacífica de los conflictos la no intervención la salida de México del grupo de Lima y recién con la presidencia pro tempore que tiene México en la CELAC pues se ha hecho un planteamiento primero de cuestionamientos firmes y sólidos hacia el papel de la OEA en los últimos años como un organismo que no ha funcionado para la integración de los distintos países del continente sino que por el contrario ha servido a intereses imperialistas de Estados Unidos y ha intervenido en las democracias de nuestro continente y segundo se ha planteado en el CELAC la posibilidad de fortalecer ese espacio como un espacio de encuentro de colaboración de construcción de agenda incluso no sólo regional sino continental que permita modificar la relación que hay entre nuestros países en el continente entonces me parece que vamos lentos es decir Morena se concentró en su primera etapa en la vida interna en un objetivo nacional interno pero recién estamos fortaleciendo las relaciones digamos con América Latina y con otros países del mundo que nos permitan construir agendas comunes y por supuesto decirlo con mucha claridad pues en el caso de América Latina me parece que el peso de México no es menor y que la posibilidad de articular un nuevo eje progresista pone interesante el momento histórico el momento geopolítico porque pues vienen varias elecciones en varios países del continente que de ganar la izquierda se podría poner muy interesante el fortalecimiento de nuestra soberanía el avance de nuestros pueblos gobiernos como algo más alternativo y más propio a lo que decida nuestros propios pueblos y no en una lógica de sometimiento hacia la política marcada por Estados Unidos está Argentina con el gobierno de Alberto Zanales hay una alta posibilidad de que Lula regresa al gobierno en Brasil en Colombia también hay grandes posibilidades de que la izquierda triunfa recién ganó la izquierda en Perú y bueno pues me parece que el que se respete de entrada el triunfo de varios gobiernos progresistas que hace tiempo que nuestro continente nuestros pueblos de manera mayoritaria quieren un cambio pues pone en condiciones interesantes la situación geopolítica y por supuesto México conoce con humildad el papel que pudiera tener en ese contexto hace pocos días Evo Morales presentó su libro aquí en Argentina que contó con la participación del presidente Alberto Fernández y de Rafael Correa y hablaban sobre sobre esa operación ¿no? de rescate que que hicieron en ese golpe de estado en Bolivia y la importancia ¿no? de de México la importancia de de la participación de de Andrés Manuel López Obrador en esa en esa en esa operación digamos ¿no? que fue tan compleja y que y que salvó vidas ¿no? y la verdad que hizo que no que no fuera tan peor que no fuera peor el golpe de estado ¿qué qué significó eso para ustedes? para nosotros es un orgullo la verdad no conocemos todavía el libro de Evo pero recién también hace unos meses Andrés Manuel López Obrador sacó un libro que se llama Mitad del Camino y en la parte que le dedica a nuestra visión internacional habla de él inicia diciendo algo así como cuando Evo Morales decía que le salvamos la vida yo creí que exageraba por profundo agradecimiento pero cuando conocí el reporte completo de cómo fue la operación no me queda la menor duda de que así es y transcribe el reporte que le entrega a nuestras fuerzas armadas y es que Real ha sido una operación muy compleja que amerita un reconocimiento a la diplomacia mexicana a la disciplina de nuestras fuerzas armadas y a la solidaridad del Estado mexicano para nosotros es un orgullo porque pues tenemos momentos muy importantes en nuestra diplomacia mexicana hay que decirlo hay una tradición de solidaridad de respaldo cuando ha habido asilados por las dictaduras pero también hay momentos vergonzosos sobre todo en los últimos años como cuando Vicente Fox en una cumbre internacional recibe la indicación de no me acuerdo si era Bush de recibir a Fidel Castro solo en la comida y literalmente le dice come si te vas eso es vergonzoso porque un gobierno que esté al servicio de las indicaciones norteamericanas y que le falte el respeto así a un mandatario que además el pueblo mexicano le tiene mucho cariño al pueblo cubano pues por supuesto es vergonzoso y Tasi muchísimas gracias realmente por estas palabras para Radio Rebelde Argentina fueron muy esclarecedoras y muy importantes y bueno te acompañamos nosotros en el viaje que ya terminó se podría decir pues muchas gracias a la vez Gracias.